Música Estamos en Super Masina F.I. Super Masina F.I. Este vato no es nadie Yo vine como reserva Y tu ni pasaste el cypher Ni pasaste el perro El show libre Ok Tres vueltas para cada uno Ocho por ocho Ok Tenemos a DJ Pigos en los platos Quiero ver esa mano arriba Cuidando el DJ Dos, 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 tres, dos, uno, get up Hoy soy un poco si no es desesperación Por lo mismo que yo vengo si te mando en el temprate Mire cada mar, que triste es la ocasión Que con solo técnicas estoy matando a este estomquete Este es el solo que yo tenga su vida Es algo lo que tengo hasta el amanecer Cerdo en la pelea Te pone mal Pues es el mal del puerco El que te pido a matar Yo creo que aquí en México hay muchas pelotas Como para ser original Así que les deseo mucha evolución Un abrazo